Lidio ¿Dónde está la mano hacia arriba? Oye mujer, si tú me quieres, amame Por si no, lárgate, adiós ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Arriba las manos ¡Dónde está la mano! Dime si te gustó, venido Dime si te gustó, venido Dime si te gustó, venido Si quieres ver, si podemos ver, si podemos ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!